Música Hay una canción de Rita Indiana que se llama El Castigador Dice cuando el pueblo coja ese fuete, los corruptos van a temblar, ustedes pueden buscar El Castigador Hay gente que tiembla cuando ve al pueblo actuando, se pone nervioso, se pone nervioso Y digo nervioso, la mayoría, ese régimen de mandato masculino en nuestro país No tienen por qué temer, yo creo que este pueblo ha mostrado muchísima civilidad Este pueblo ha caminado tranquilo y decirle a la gente sigan manteniéndose así Pacíficamente, sin agredir a nadie, han sido compañeros y compañeras en la Plaza de la Bandera Yo me preguntaba si es posible para un partido, por ejemplo, en el caso del partido de la Liberación Dominicana Divorciarse simplemente de toda esa gente ¿Qué le pueden decir? Decirle a los ciudadanos y a las ciudadanas de este país ¿Cómo reconstruir esa credibilidad desde el gobierno que ha dicho tenemos un problema? Hay esos que presumo que no comparte todo el mundo Yo decía ahorita que hay ciertas diferencias No todo el mundo piensa igual, pero cuando usted ve que un cabo renuncia a ser policía Lo hace a ritmo de un rat cantando y la muridumbre le canta Le rodean su casa y él tiene miedo Y va donde otro que ya salió antes, que es el cabo cebolla Que ustedes recuerdan, o el sueldo cebolla le llamaban Porque él dijo este sueldo es como la cebolla Dauri Va y le dice, tengo miedo Y él es que lo comunica con Roberto Cavada Y busca a un abogado Y entonces se hace un chat Y lo ponen a circular, que ese es el chat que le pagaron Y vienen los que estuvieron ahí en el proceso inicial Le dicen, no, dice Dauri, no Él vino donde me ha asustado Yo fui que lo llevé donde Cavada ¿Pueden buscar a Cavada? Yo fui que hice esto Cavada fue que decidió llamar a Miguel Valerio Al margen de lo que eso implica Que no deja de ser anecdótico Muestra que hay manos que están trabajando Alocadas, porque eso es una locura Es una cosa totalmente verificable Entonces así no se consigue mayor credibilidad Evidentemente que no Estas protestas de estos días Son la expresión de un atasgo con un sistema Que no funciona Pero además Cuando la gente dice, estamos hartos Ya no solo lo dice por la Junta No son las elecciones, no se trata solo de eso Se trata de la impunidad Se trata de la corrupción Se trata de que presuman Delante de todo el mundo ¿Quién no se entera? Ayer me hablaban de una institución pública Con un dato que yo no puedo demostrar Pero que ellos saben Que esa práctica se hace Donde si usted gana 60 mil pesos Usted tiene que dejar 15 en efectivo Y que las personas que se acercaron a mí No sean capaces de acercarse Al órgano anticorrupción del Estado En la Procuraduría General de la República Y decirle, oye Yo soy empleado, empleada pública Y me está pasando esto Y tener la confianza y las garantías Por el procedimiento y por las normas Que se han dado De que aquellos que le están haciendo eso Van a quedar fuera de la administración pública Porque la administración pública Busca ser decente Busca ser ética Y busca ser correcta No Esas personas saben Que si dicen eso Probablemente durante dos o tres días Sobre todo si la prensa está involucrada Le van a parecer que le hacen caso Y al final Le van a sacar del Estado Y por eso hay mucha gente con miedo Gente que está en las instituciones públicas Y siente que para sobrevivir Tiene que hacerse loco La loca con lo que ve Con lo que sabe Porque además de eso No están trayendo a los empleados públicos De un país lejano Y cuando terminan a las 5 de la tarde Ellos se montan en una cápsula Y se van a amarte No Son vecinos nuestros Es gente que vive contigo Es gente que Que está en tu barrio Que está en tu sector Es gente que te la puedes encontrar un día En un supermercado Y acercarte a ti Y decirte Oye En mi institución Pasa esto Entonces La credibilidad De un Estado Y de cualquier institución Se construye Comenzando con la gente Que está dentro Con el coronel Que se fue huyendo Porque pensó Me van a matar Con el cabo Que buscó ayuda Porque pensó Me van a golpear Si esa gente Que está dentro No cree Como se puede aspirar A que los de fuera creen Por eso Hay que modificar Todo esto Pero además Esto que ha pasado aquí Es el resultado De una gran arrogancia De que se puedan hacer Declaraciones Como la que hizo este diputado Vamos a ponerla rápidamente Y que eso se quede así Para que la elección pase Y para que pase bien Conforme la conclusión dice Con los votos Y si pasó Con los votos Que se exigen Danilo será presidente Nuevamente Quiere a quien quiera Y como sea Y si no están Van que se van a conseguir Porque el gobierno Usted no es Ni una tonta Mirando Mirando Comprándonos El poder Y el poder No se desafía Ya no es Y es investigación Y se preguntan Cómo fue que llegamos a esto Cómo fue el hartazgo Con cosas como esta Nunca desautorizada Usted no es tonta Usted sabe Cómo se consiguen Las cosas aquí Oye Eso vale para todo Usted no es tonto Usted no es tonta Usted sabe Cómo se bate El cobre aquí Me voy por hoy Mañana nos encontramos En la cosa como es Por eso prende Música Música